Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1975 y esto es un vídeo para jugando en Linux.com Bueno, pues en esta ocasión os traemos un juego que ya lleva bastante tiempo, entre comillas, en el mercado porque se trata de un juego libre y completamente gratuito y que, bueno, pues no tenía el gusto de conocer realmente me he llevado una sorpresa muy grande al encontrar un juego libre con soporte para nuestro sistema operativo y aún encima, pues, de simulación de carreras de coches y me resultó tremendamente chocante que yo no conociese este juego pero bueno, aquí estamos, presentándoos, entre comillas, a VDrift presentándoos porque es un juego muy viejo, como os acabo de decir y bueno, pues en el día de ayer estuve, que fue cuando conocí este juego navegando un poquito por la web, pues me encontré con una noticia en la que hablaba de diversos juegos de coches libres que había para nuestro sistema y entre ellos, bueno, pues estaba Speed Dreams estaba, bueno, el juego este de Rallies el SuperTux Kart y este, VDrift y bueno, pues, obviamente, en cuanto lo vi pues estuve buscando información, encontré algunos vídeos en internet y la verdad es que me quedé alucinado con lo que vi y sí, como os decía hace un momento, pues sin entender como no conocía como rayos no conocía yo este juego bueno, pues nada, buscando un poco de información por ahí comiéndome mucho la cabeza y gracias al final, pues a la ayuda de José, de Nusero y de Soundlink, pues finalmente conseguí compilarlo y bueno, pues fruto de esa compilación y de investigar un poco más pues he elaborado un tutorial que tenéis ahí en la descripción de este vídeo vais a encontrar una dirección a nuestro foro donde hay un tutorial de cómo compilar y de cómo añadir pistas de coches al juego, ¿vale? y nada, pues vamos a dejarnos de rollos y vamos a ver un poquito qué tal está este VDrift que como veis, pues se presenta aquí en la pantalla pues un BMW bueno, el juego, al contrario que, por ejemplo, nos encontramos en Speed Dreams que la comparación es odiosa, pero bueno, es normal hacerla pues tiene multitud de pistas en el juego que son pistas licenciadas o sea, son pistas reales no es como en Speed Dreams que nos encontramos pues con pistas digamos que clonadas con otros nombres con otros aspectos o incluso pues pistas ficticias aquí no, aquí casi todas las pistas que nos vamos a encontrar pues son pistas reales que existen en el mundo real están un poquito desactualizadas porque también, como os digo el juego pues lleva muchísimo tiempo sin recibir una nueva versión la última compilación que he visto es una Night Evil del año 2015 o sea que ya veis que ha llovido bastante desde la última vez que que bueno, pues ha salido una versión para este juego y bueno, pues aquí tenéis las pistas las pistas en la versión que os pongo en el tutorial vienen muy pocas pistas pero bueno, también os pongo el método para descargarlas y añadirlas al juego y como veis, pues bueno aquí hay de todo vamos, está el circuito Bahrain Albert Park Brands Hatch Interlagos Hockenheim Storill incluso hay de todo tenéis Jerez el Jarama el circuito de Barcelona Mónaco en dos variantes la del año 88 y la normal tenéis Spa hay un montón de ellas y bueno, pues nada aquí podéis ver un mogollón de diferentes pistas ¿vale? después en cuanto al tema de los coches exactamente lo mismo los coches son réplicas de coches reales no tienen los nombres por el tema de las marcas y las posibles pues sanciones que puedes recibir si utilizas marcas sin consentimiento pero bueno si te vas aquí a Garage pues te vas a encontrar con un mogollón de modelos incluso mira, fijaos aquí hay un Dacia Logan y todo el típico BMW Racing ahí tienes minis clásicos minis modernos el Toyota Celica con el que Carlos Sainz ganó el campeonato del mundo de rallies o sea hay de todo ¿vale? fijaos también la cantidad de coches que tenéis por aquí incluso coches de fórmula coches de Indy está muy bien esto la verdad y bueno pues nada luego pues tenéis un mogollón de opciones también podéis personalizar los coches luego tenéis por ejemplo aquí en las opciones pues para bueno para todo lo que es el tema de resoluciones elementos en la pantalla cuando conducimos la calidad gráfica sonido y algo muy importante los controles este juego soporta el uso de volantes ¿vale? incluso tiene force feedback tiene un force feedback bastante básico pero que funciona y nada no nos vamos a molestar más viendo menúes incluso tenemos aquí una opción de actualizaciones que chequea pues si existen actualizaciones como veis pues no hay nada que actualizar pero en caso de que saliera una nueva versión de una pista o de un coche pues saldría ahí y supongo que se descargaría o al menos te diría como conseguirla ¿vale? y nada pues vamos a correr una carrera valga la repudnancia vamos a correr una carrera en Albert Pack vamos a poner solo una vuelta simplemente es para que veáis un poquito y y bueno pues si os fijáis aquí podemos poner diferentes tipos de conductores incluso ahí hay TD hay User User es cuando juegas tú y luego pues XP o TD no sé cuál es la diferencia vamos a poner alguno así para ver qué es ya hay muchas cosas aquí en este juego que aún no que aún no controlo ¿vale? y vamos a empezar una carrera para que veáis bueno el juego probablemente os deje alucinado para ser un juego libre está súper súper currado sobre todo los escenarios que está muy bien y bueno pues como veis aquí estamos en Albert Park me acaban de pegar un toque por detrás bueno tengo aquí el control de tracción y por eso gira tan despacio algo que no me gusta mucho es el dibujado que lo tengo para que esté bastante lejos pero aún así se ve cómo se dibuja en el horizonte lo que es el escenario aún así fijaos la cantidad de detalles que tiene el escenario está muy muy currado muy trabajado es lo que más me ha llamado la atención de este juego que está muy muy trabajado lo que es el tema de los circuitos bueno esta es una de las vistas desde dentro del coche podemos poner vistas externas por supuesto vamos a aprovechar las retas para cambiarlas porque hay algunas que son un poquito extrañas esta es la vista desde el frontal pero vamos a dejar la interior que como siempre pues es la más realista y personalmente la que más me la que más me suele gustar bueno estoy conduciendo muy mal como podéis ver pero digamos que el motivo de este vídeo como podéis ver es pegarle un repasito a este juego que tiene mucho mucho que repasar bueno pues es una pena que no sé si está abandonado o no pero lleva muchísimo tiempo sin actualizarse y me da mala espina probablemente esté abandonado y me parece que es una pena porque todo este trabajo que se pierda así de esta forma es un poco es un poco triste nosotros jugando en linux.com pues vamos a intentar ponernos en contacto con los desarrolladores y vamos a ver pues cuál es el estado de este juego si lo han abandonado si lo han dejado temporalmente o si realmente pues siguen desarrollándolo solo que pues no no publican mucha muchas noticias o muchas actualizaciones y bueno realmente es yo entiendo perfectamente por ejemplo que el trabajo de los desarrolladores de videojuegos libres es un trabajo muy muy grande el que hay que hacer y las ayudas pues supongo que son pocas y eso pues hace que que uno pues llegue un momento en que diga basta hasta aquí he llegado no tengo tiempo tengo mi vida personal tengo mis inquietudes mis problemas y me la choco aquí con estos que se quedan parados ahí en el medio y hasta cierto punto pues es normal pues que que en muchos casos se abandone bueno vamos a correr otra carrera vamos a probar por ejemplo pues otro otro coche a ver espera back este no soy yo a ver race starting grid user el 3 bueno este en teoría soy yo vale vamos a hacer una cosita primero de nada vamos a quitar oponentes vamos a escoger pues otro circuito pues yo que sé no sé el que más rabia te dé venga Leo tu circuito favorito eh spa por ejemplo venga eh vamos a jugar en spa vamos a escoger por ejemplo pues otro coche un coche de de fórmula sería lo adecuado aquí fórmula 102 por ejemplo y vamos a empezar no una carrera pero sí una vueltita a ver qué tal vamos allá el sonido es un poquito afilado de más bueno aquí como podéis ver el volante se mueve las manos no queda así un poquito cutrillo vamos a reducir a Kimo Rush bueno quiero que sepáis que que estoy echando aquí mis primeras partidas a este juego que no he jugado con anterioridad que lo único que he hecho antes de grabar este vídeo ha sido pues ver un poquito el tema de las opciones configurar los botones del volante uy que me las peto aquí o sea que no os extrañéis que me la pegue que patine porque no 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 tengo muy muy claro digamos que es lo que es la conducción del juego pero por ahora la verdad es que se está comportando muy bien el juego me está me está gustando bastante bueno vamos a cambiar las vistas vamos a poner esta por ejemplo fijaos el nivel de detalle de spa está súper súper currado vamos a cambiar esta quizás sea la vista más más llamativa del juego sobre todo con este tipo de coches hola hola bueno vamos a cruzar aquí la línea de meta la patinada no os creáis que es fácil el juego tiene su su dificultad venga vamos a superar aquí o rush todo lo mejor que podamos y lo vamos a dejar por aquí bueno muy chachi muy chachi muy bien recreada esta esta pista de spa sí señor me ha gustado mucho y nada señores vamos a probar si os parece bien pues otro coche otra pista a ver un coche un poco diferente antes escogimos pues el típico bmw ahora podemos escoger si queréis pues un coche más de calle yo que sé vamos a ver yo antes vi aquí un dacia logan que me hizo bastante gracia que os parece si hacemos una carrera de dacia es logan venga y y luego bueno pues nos vamos aquí a race y vamos a escoger pues yo que sé por ejemplo por ejemplo por ejemplo pues mira el circuito de de suzuka a ver qué tal a ver qué tal está suzuka y vamos a meter pues por ejemplo cuatro oponentes a ver qué tal bueno pues vamos a poner por ejemplo diferentes tipos de bots a ver a y a e xp y por ejemplo pues a este también le vamos a meter el xp no sé cuál es la diferencia entre uno y otro pero bueno pues vamos a empezar ya la carrera y allá vamos dos uno y adelante mucho detalle por lo que veo por aquí estos coches como veis no andan ni para atrás pero bueno que que le vamos a pedir a onda hacia logan no podemos pedirle peras a los como curiosidad pues está bien una cosa que que no he podido configurar o no sé configurar o no sé si tiene algún tipo de problema por ejemplo es el el poder mirar hacia los lados lo tengo asignado a los botones y no y no y no soy capaz de hacer que mire hacia los lados y cuando le doy al botón de atrás pasa esto que no sé si estáis advirtiendo en la pantalla pero es como si lo hiciera como muy muy rápido y no y no se pudiera fijar es una pena bueno wow volante cuadrado es la primera vez que veo esto en mi vida increíble bueno como veis tiene sus cosillas que me salgo vamos a dar una una vueltita simplemente lo que pasa es que con este coche parece que no sé que no vamos a llegar al final del circuito nunca es tan tan lento el pobre que que a ver cuando lleguemos pues a lo mejor ya han pasado 5 minutos fijaos en la velocidad punta que tiene estamos aquí exprimiendo al máximo y le cuesta pasar de 140 uy uy frena frena a ver aquí tenemos una buena recta ahora a ver si somos capaces de de hacer una buena velocidad punta jesús como le cuesta pobre coche lo vamos a reventar vamos a reducir un poco y aquí me parece si no me equivoco que había una chicane justo después de esta pequeña recta lo que vamos a empezar a a frenar uy ves aquí estaba la chicane aquí estaba la chicane y yo me la he comido de lleno bueno pues ya ahí tenéis la famosa noria el parque de atracciones de suzuka menuda paliza que le hemos metido a los bots bueno los bots la verdad es que tenían que haberse escurrado un poquito más porque deja un poquito que desea pero bueno he ganado la carrera muy bien pues nada al lío a otra cosa vamos a ver vamos a escoger un nuevo coche a ver donde está starting grid user y vamos a escoger bueno primero vamos a borrar todos estos coches de aquí porque si no me va a quedar si escojo un coche ahora diferente luego la carrera es contra contra la dacia logan si digamos que no sería muy justo bueno pues nada nos vamos a back garage user y aquí vamos a escoger pues no sé que podemos pillar un super coche de estos por ejemplo pues este que es como como el nissan este un porsche venga un porsche a mi me gustan mucho los porsche y después pues nos vamos a ir por ejemplo pues aquí a a singapur por ejemplo venga vamos a ver qué tal está singapur vamos a añadir por ejemplo pues cuatro ponentes como antes y empezamos la carrera wow de noche vamos a ver qué tal se ve desde dentro bastante bien la verdad hay que reconocer que digamos que lo que es el aspecto gráfico en comparación con speed dreams está mucho más trabajado mejor en otras en otras cosas no pero lo que es el aspecto gráfico del juego si se se nota que que lo han cuidado muchísimo más solo hay que ver este escenario por ejemplo que vale que no obviamente no está a la altura de los estándares actuales pero que vamos que no desmerece nada que hacía ese voto uff este coche no gira nada un poquito más despacio que este este sí que se embala de verdad este no no es cachondeo bueno allá voy contra la pared hola me acabo de comer la chica en completa a ver por el puente aquí uno se ha pegado la leche y no sabe qué hacer cuidar un poquito esa inteligencia artificial no vendría mal que me la pego podemos quitar tanto el ABS como el control de atracción se pueden quitar aunque bueno he detectado un fallo si os fijáis ahí en el HUD cuando se activa tanto el ABS como el traction control pues se enciende pero no oh bueno menuda leche se enciende ahora el traction control cuando se activa por ejemplo si os fijáis se enciende pero digamos que no puedes cuando lo desactivas porque tienes un botón en el que puedes desactivarlo igual que el ABS no hay ningún indicador que te diga pues que por ejemplo pues está está desactivado lo cual pues desde mi punto de vista es un problema que bueno pues no estaría mal que que solucionase yo ya no me acuerdo de este circuito y mira que hicimos aquí el campeonato famoso que hacemos bueno he perdido completamente vamos he llegado de último total bueno probamos una última pista antes de despedir este vídeo y nos vamos pues por ejemplo otra vez aquí a carrera nos cargamos de nuevo los oponentes nos vamos atrás volvemos al garaje y escogemos pues un un nuevo coche por ejemplo pues a ver que tenemos por aquí los cards se me da muy mal o sea que voy a pasar de ellos si nos importa vale pues si os parece bien vamos a probar los minis y por ejemplo pues nos vamos a ir a North's Life a ver que tal a ver si si está bien esta es una de las pistas de mis pistas favoritas me encanta North's Life lo que pasa es que es bastante difícil como sabréis y bueno también es bastante difícil para los desarrolladores pues diseñarlo en condiciones vamos a ver que tal se lo han currado vamos a meter pues cuatro oponentes igual y empezamos la carrera uy que pasa es de noche que yo sepa no se puede regular el tiempo del día en este juego probable que sea un fallo si tiene tiene toda la pinta una cosa que echamos de menos también es que no haya espejos estaría bien poder utilizar los espejos porque son muy muy útiles nos acabamos de dar un leñazo no sé no sé qué es lo que está pasando está como bloqueado esto o sea hay marcha atrás a ver bueno mira lo que pasó están todos aquí espetados vale este es el comienzo de North's Life lo que pasa es que ese cielo negro me da que es un error yo no sé si dice North's Life o North's Life o no sé cómo se dice pero bueno si alguno sabe alemán que no se que no se ofenda lo que pasa es que es bastante bastante difícil pero bueno nada nuevo en este circuito vamos a andar un poquito más a ver qué tal está esta zona obviamente hay bastantes fallos pero bueno yo creo que el tema de los fallos en este circuito es comprensible porque es un circuito enorme por ejemplo en Speed Drinks la recreación que hay de North's Life también tiene problemas justamente por eso tiene problemas de rendimiento problemas de texturas y supongo que no será nada fácil diseñar vamos a ir hasta el final de esta zona que hay un puentecito y lo vamos a dejar por ahí vamos a ver vamos casi a 200 kilómetros por hora vamos a reducir un poco para entrar aquí porque si no nos la vamos a dar sí o sí acabamos de controlar aquí como pudimos y aquí está la zona del puentecito a ver vamos a avanzar un poquito más a mí es que este este circuito me vicia mucho me vicia muchísimo lo que es la mitad del circuito hasta la mitad del circuito me la sé de memoria de ahí para adelante ya es que es imposible porque es que tiene tantas tantas curvas que es imposible memorizarlas todas a ver aquí estas había que superarlas muy despacio porque son bastante bastante complicadas hola bueno no vamos a ir hasta los peraltes porque si no nos pueden dar aquí las las malas y aún queda bastante bueno pues lo vamos a dejar por aquí vamos a aparcar aquí a la derecha frenamos bien paramos el coche como dios manda y nada aquí lo dejamos señores espero que os haya gustado este vídeo de Vdrift a mí personalmente es un juego que me ha sorprendido como os decía antes muy gratamente un juego que sorprendentemente pues no conocía que no tenía no tuve la oportunidad hasta ahora de poder probar y nada que os dejo ahí en la descripción del vídeo pues un enlace a nuestro foro donde podéis pues si queréis compilar este juego para instalar en vuestros sistemas operativos pues os dejo unas instrucciones para poder hacerlo en mi caso en Ubuntu supongo que se podrá adaptar fácilmente pues a a otros a otro tipo de sistemas sobre todo por el tema de lo que es el gestor de paquetes y nada como os digo siempre espero que os haya gustado si os gusta el vídeo por favor dadle a like si queréis suscribiros a nuestro canal y recibir pues los últimos vídeos de de juegos pues en Linux o emulados con Wine pues dadle a suscribir y así estaréis al tanto y y nada si queréis hacer cualquier tipo de comentario sobre este vídeo sobre Vdrift o sobre el tema que queráis pues es muy bien recibido nosotros intentaremos contestarlo como siempre pues lo antes posible también os dejamos por ahí abajo pues un enlace a una cuenta de Paypal que tenemos por si queréis colaborar con nosotros pues para lo que es una pequeña ayuda pues para pagar pues el tema de hosting dominios y demás y también pues una ristra de enlaces a nuestras cuentas de redes sociales a nuestros grupos pues yo que sé de Twitter demás todo donde Facebook nuestros foros todo lo que encontréis por ahí nuestros grupos de Telegram nuestro canal de YouTube de Twitch y nada no os doy más el peñazo y nada me despido como siempre hasta la próxima señores somos jugandoenlinos.com no olvidéis de visitarnos chao 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 chao